Conexión de red Hola ¿Nos veis? Aún no se ha conectado nadie Mirad que curiosos donde están Ah, ya empezó a conectarse la gente Hola, buenos días Hola, buenos días a todo el mundo Con un poco de frío Y de viento Está ahí el Leslie, esto como se llame, ahí acercándose El huracán Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos domingo ¿Cómo estáis? Feliz domingo Los que estéis en Madrid habéis tenido un buen puente Sí A ver si os conectáis más, nos vamos a esperar un poquito Estamos aquí con el calendario Ahora os explicamos un poco mejor Y con la versión del calendario, pero pequeñito ¡Ay, es nada! Espera, espera, es que estamos aquí Un poco más calendario Espera, es que estamos aquí un poco rodeados Con Hans, ¿eh? Con Hans, ¿eh? Con Nettel ¡Ven! Ven, Javi Ven, Javi Ven, Javi Aquí podéis ver A ver con las ovejitas que están aquí Esto no es nuestro Y ahí abajo están los caballos ¡Hola! Y, bueno, el santogario va para allá Un poco Y con las cabritas que están un poco revolucionadas Yo creo que puedes poner la cámara frontal, Edu Es que entonces no se les ve Sí, pero bueno Vale Bueno, espera Siempre va a haber alguien que nos acompañe A ver, espera, déjame mirar aquí En el directo Vale, perfecto, espera Bueno A ver, que nos está acompañando arajas Vale Bueno, podéis ver Enfoca a Snadel Es Nadel, ¿eh? Es que no quiere Y no quiere que ninguna cabra se nos acerque Está todo el rato aquí Echándolas Y por eso está Bueno, ahora iremos con Meja Bueno, vamos a enseñarnos el calendario Porque la verdad es que ha quedado tan bonito Ven para acá Este año el calendario ha quedado tan tan bonito Como he decidido hacer un directo Para enseñaroslo A ver, espera, ponte a este lado Porque si no te taparé con el brazo Así Pues venimos a recordaros Que tenéis que comprar el calendario ¿Por qué compráis el calendario? Pues porque es muy bonito Tiene muchas historias Y porque aparte O sea, comprando el calendario Que puede ser un regalo perfecto Para reyes Para cumpleaños Para amigos Para familiares Estáis colaborando Para que podamos salvar más vidas Os lo voy a enseñar un poco Esta es la portada De nuestras ovejitas Para apoyar con el otro Porque es que si no No, vente, vente No, así Esta es la portada De nuestras ovejitas Sí, como la otra, ¿veis? Que ya sabéis que Que bueno Son 90 ovejas casi Las que vieron en el santuario Porque se abandonan Un montón de ovejas Entonces Las que presiden el calendario Este año Tenían que ser las ovejas Bueno, a Hansel le gusta mucho el calendario Sale Marius En enero Hojaldre Con su historia aquí Sí Súper Lola Saludos Mira Lola Que tiene una historia increíble Que aquí ya veis que sale guapísima Y recuperadísima Están vamos Están Hansel y Gretel Que no se pierden aquí ¿Verdad, cariño? Sí Sale super Ebro también Un sueldo y saludemos a Benja Hola, Benja Bueno Benja viene a ver el calendario A Benja le gusta Ebro Ebro Y Lo guapo sale Vanessa y Milagros Vanesita que ya veis que le falta su oreja Y su bebita Sí Silvia Ahora sí indicaremos dónde se puede comprar ¿Cómo lo vamos a hacer? Uy ¿Les ha gustado? Mira Señor, en su bebida En Benja y Hansel Como podéis ver Bacu Cuál es su mamá Como siempre Sí Mo ¿Se acuerda que el otro día Subíamos una foto De un bebé corderito Con unas orejas enormes? Pues él es Eneko Eneko ahí Grecioso, ¿eh, Neko? Sí Todo es con su historia, ¿eh? Gal y Pablo Gal y Pablo Aquí podéis ver Está la foto Está la historia Para que si regaláis el calendario A alguien que no conoce el santuario Pues así sabe Las historias de todos los animales También ayuda a concienciar A quien se los regaléis Para que vean Pues de dónde vienen Y cómo les trata Y aquí tenéis los días de la semana Y está marcado todos los días Que tienen que ver con los animales El día mundial de los animales El día de los derechos animales El día de San Valentín Que es el día del amor El día de la mamá También Que tenemos unas cuantas mamás En el santuario Empezando por ella Sí Sí, que es súper mamá Y todos los días Pues que merece la pena celebrar ¿Quién está aquí? ¡Uy, Gretel! A ver quién más hay por aquí Sale Natas ¿Qué Natas? Ahora mismo Está ahí abajo Tomiendo Vito Precioso Vito Y la contraportada Y yo abrazando a Galona Es una foto súper bonita ¿Cómo se puede comprar? Ahora mismo lo vendemos online Está puesto el enlace En el texto Digamos Del vídeo En directo Que estamos haciendo ahora Y luego además Lo vamos a llevar A varias tiendas de Madrid Y quizás de otros puntos Y eso os iremos informando Espera Espera Eso Os iremos informando Conforme vayamos Hablando con las tiendas Y viendo a ver A cuáles lo llevamos Entonces por ahora El otro día ya lo mandamos A imprimir Ahora ya los hemos recibido Y enseguida ya empiezan Todos los envíos Bueno Ya se han hecho muchos envíos Pero es que bueno Que tarden en llegar Y ya a partir de ahora Ya los tenemos todos Ahí disponibles Me deja guapísimo Ey ¿No tienes el pequeñito? Esperad También está También tenemos la versión pequeña De escritorio ¿Cuánto costó? Cuesta 12 euros Más gasto de envío Con todos los impuestos El pequeño No, el pequeño 6 El pequeño 6 Y también tenéis La versión de escritorio Sí Y si no vivimos a Madrid Lo tendremos que llevar A otras tiendas Sí Lo mejor Lo mejor Es que lo compréis online Entráis a nuestra tienda Que tenéis la dirección arriba Winshofer.org Tienda Y allí podéis comprarlo directamente Podéis comprar uno O varios Para regalar Y nosotros Os lo enviamos a casa O sea que no tenéis que preocuparos De nada Y podéis comprarlo Desde cualquier sitio de España Cualquier sitio de Europa O cualquier sitio del mundo Que si queréis el calendario Os lo vamos a enviar Esta es la versión de escritorio Para así Para que se quede así Pero sin tanto viento Esta cuesta 6 euros Pasa con una página Es igual que el otro Pero la versión más pequeña Pequeñita Pero muy bonita También Con la foto del habitante Su historia Los días señalados Lola A ver A la hija me ha gustado mucho ¿Cuántos burritos tenemos ya? A ver 1, 2, 3, 4 Y 6 burritos Y 2 por abajo 6 6 burritos Y 2, 4 Y 5 caballos 11 Equinos Lola Que hace Hace mucho aire hoy Sí Está como Está el huracán este Que está ahí Llegando Vanessa Y Milagros Sí Silvia Silvia Que es mi pequeña preciosa Martín Aquí todo el mundo quiere su atención Sí Bakú Mo Y bueno Así ha estado 12 historias Sí Que este pequeñito Son 6 euros Es muy poquito Todo lo que sacamos Del calendario Va destinado Aquí al santuario Y comprarles comidita a ellos Y cuidarles Y pagar el veterinario Y todos los gastos Sí Que tienen los animales Y a mí me gustaría indicar Espera Me da la vuelta a esto Y a mí me gustaría indicar Que el calendario Además este año Es el que más me ha gustado A ver Un segundito Si me dejáis pasar Es que esta vieja Que anda Uy 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 A ver A ver A ver A ver Bueno El calendario Aparte Es muy bonito Y O sea Si me tiene También Tiene buena Un segundito Que me ha gustado Es que Es que No lo vemos Y bien que haremos No lo veis por aquí Pero es que este Este rodado de burritos O sea Que este año El niño pasado era muy bonito Pero este es Increíble Me ha encantado Y bueno Pues eso Y nada Y a ellos como veis Como veis También les ha encantado Porque es que No nos A ver Un segundito Es que Te parece ahí ¿No? Estoy moviendo tanto la cámara Entonces Pues nada Me ha quedado súper chulo ¿Dónde lo compramos? En el resto Para el ariloto Podéis comprarlo Si entráis A la página web Que es Willshanger.org Barra tienda Que la tenéis arriba En el texto Entráis Y ahí en la tienda Están los calendarios También Hay camisetas Pero bueno Están los calendarios Para que podáis comprarlo Y nosotras Os lo enviamos a casa Claro Sí, sin ánimo de lucro Es todo Somos una DG Podéis pagar Por Paypal Podéis pagar Por transferencia Lo que os venga mejor Por tarjeta Y nada Se espera así unos días Y lo recibís directamente En vuestras casas Sí Os lleváis a nuestros peques Sí A casa Para que os acompañen Toda la casa Exacto Es una familia Es una pasada Es una pasada Es una pasada Es una pasada Y Hase se pone celoso Y vaya a intentar A ver Y vaya a intentar A ver Esto es muy pequeñito Sí Porque Hasele es muy pequeñito Y ahora con este Imagino que con este No estaréis escuchando nada Pero bueno Sí, Hansel Él es Hansel Bueno, ya los conocéis Si no los reconocéis Os digo Hansel Su hermano Gretel Alexia Que llegó hace cuatro años Al santuario Llegó súper malita Los que nos seguís hace tiempo Pues lo mismo Os acordáis de ella Ella es una señora Cabrita Sí Igual de cariñoso Que siempre Gretel El papá de Hansel y Gretel Que es Martin Que es él Y Benjamín Que ha sido el último en llegar Siempre Que le han adoptado Sí Ahora su papá es Martin Y sus hermanos Pues son Hansel Y Gretel Y le quieren mucho Pues muchísimas gracias Sí, el año va a ser muy bonito Y este aún más No sé, yo lo sabía Pero Cualquier animal puede ser Súper cariñoso Si le dan la oportunidad Que se le trata con cariño Y con respeto Bueno pues Nos vamos a despedir Nos despedimos ¿Con quién nos despedimos? Con Benja Vamos a ver si Benja Vamos a despedirnos Hola Benja Benji Díselo tú Y comprar el calendario ¿Qué dice? Comprar el calendario Nos ayuda mucho Muy bien Benja Muy bien Y no le hemos enseñado nada Lo ha hecho él Lo ha hecho él por Por quedar Mira Y le encanta el pelo Por propia iniciativa Muy bien Es hace enorme Y Un besazo enorme